Buena, cuesta, buena, cuesta, buena, cuesta, buena, cuesta, buena, cuesta, buena, cuesta, buena, 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 bu que está acabando contigo. No llaman mi palita, que yo me llamo Jorge, el chorro, joder , joder Digo, no voy a operar. Digo, no voy a operar, porque el cuerpo me divina. Digo, no voy a operar.